Independientemente de esto Aquí ya estamos de vuelta con este SK contra Nexus Que es lo que nos pedíais Bueno Perdonad por eso, luego Luego vamos a ver si consigo solucionar Si consigo solucionar el Lo del delay Bueno, independientemente Bueno, vemos la primera sangre que cae rápidamente Kevin con ese renectón, kill Que se lleva, bueno, de Singed, que la verdad es un personaje que está viendo mucho Aquí aparece High QBot en medio, se plasea con Boliviar Decide muchísimo a Yarkel, a ver que tiene Shows encima Se van a por Erotic Se da la vuelta a Nexus SK que no se lleva la kill Le han sacado de flash al oso poderoso Y bueno, lo que os comentaba Singed, que es un personaje que ya Si no me equivoco, han confirmado Han confirmado Han confirmado en el feo a Singed Le van a bajar el ratio de AP Del fling Además del daño base de la habilidad Así que es un nerfeo importante Luego, aparte de eso, no solo el fling Sino que le van a nerfear también Que es lo que he leído, son notas No está confirmado todavía porque no son notas oficiales Pero es lo que tienen pensado En el ultimate le van a Le van a quitar que Que reduzca CC Pues eso sí que es bastante En mi opinión Un nerfeo muy importante Como nerfeo muy importante Que le van a meter a Taric El stun va a pasar de ser De uno y medio a todos los niveles A uno con uno Uno con uno, uno con dos Uno con tres, uno con cuatro, uno con cinco Y la armadura Y perdón, y el daño de la W Van a reducirlo por nivel La verdad es que también También es un cambio muy importante Bueno, Piz de DSK Gaming en esta partida Tiene un Renekton Boliviar en jungla Kasadin Ristana con Madekarri La verdad es que Ristana empieza a versela Un poquito más últimamente Pero vemos que está muy por detrás en farm Respecto a Caitlyn Y Taric Por parte de Anexi Bueno, Chachus que ha cogido a Singed Overpaw con S-Sinzao Ceraber con Lux Arkel con Caitlyn Y Erotic con Lulu Bueno Respecto a la partida Anexi que tiene una ventaja de oro De 800 Ya es una ventaja muy importante Pese a haber conseguido Esa primera sangre O independientemente de esto También es que en farm Le sacan muchísimo Y bueno, por ejemplo Vemos que Kaylin le saca 10 minions a Tristana Lux le saca unos poquitos a Kasadin Tampoco muchos Boliviar pierde con S-Sinzao Pero los minions en jungla Son bastante engañosos Porque pueden ser fantasmas Y los fantasmas dan Tres de oro o cuatro Entonces tampoco es Tampoco es una gran diferencia Bueno, luego en esa primera sangre Digo yo que la diferencia es muy importante Es la primera sangre De hecho es asistencia más kill Son 600 de oro 400 para el primer 200 para la asistencia Así que Así que de momento Es lo que hay Luego Luego cambiaremos de partida Yo os he puesto esta Porque es lo que me habéis pedido Básicamente Habéis pedido muchísimo SK Gaming Y Si lo podemos ver Que diferencia Y bueno Respecto a la partida en sí Como ya os digo SK de momento Con problemas SK Sain Que está farmeando como puede Va bastante bien Va bastante bien De fan O comparado a A Lux Y bueno A ver Overpaw que aparece Top lane Kevin que acaba de backear No sé si vamos a ver un swap Pues que Kevin ha ido a comprar Necesitaba un pinky Y bueno Haykubo se va a encontrar Overpaw en jungla Va a ver pelea por estos goles Haykubo te empieza a pegar Recordemos que los goles Atacan al que está más cerca Así que puede que cambien de foco Los goles Deciden muchísimo daño a Overpaw Ese oso poderoso Uno contra uno Muy fuerte Overpaw que se lleva El gole en gordo Sube a nivel 5 Y bueno Pues sigue Sigue con esa ventaja También en la jungla Un nivel de ventaja Boliviar Perdón Sin zar sobre Boliviar Y la verdad es que Que en medio Kasadin Que es lo que a mí me preocupa Porque ahora mismo No tiene maná Overpaw está por ahí Vamos a ver Esa torre que va a caer Se tira a Overpaw sobre Tari Y recién muchísimo daño Niv Ni se flasea Va a morir Niv con esa carga de Shinzao Kill para Overpaw 2 a 0 Y el Shinzao Hasta en las dos kills Presencia muy importante De este jungla Y mientras Candy Panda Que está bastante bajo de vida No sabemos si Luz Le ha colado algún ultimates Bueno seguramente Vemos que lo tiene en cooldown Pero bueno Nid 800 de oro 1900 de oro para Nexus Ahora mismo ventaja SK Muy por detrás Por parte de O contra los Os diría que por ACOS Sé que son bastantes por ACOS Pero no sé si son los 5 Así que tampoco voy a decir eso Pero bueno La mayoría son de ahí Bueno Vemos que en el chat Estoy empezando a discutir Por lo de SK Habéis pedido la mayoría SK No sé si ahora mismo Queréis que cambie al otro También De momento Olvido a dejar este SK Pues eso Vamos a tener muchas partidas De ello Vamos a tener finalmente 4 Porque si tenemos hasta que en principio No entraba en el programa ¿Qué sabemos de Taipei? Pues sabemos que Taipei Ahora mismo ha fichado Por Por Azubu Así que vamos a tener Azubu 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 Me imagino que se llamarán Y Azubu También se ha quedado con el equipo B No sabes nada de ello Básicamente porque las grandes competiciones de LOL No incluyen a los equipos de Taiwán Entonces A lo mejor tenemos la La Proasia O en la Proasia Si que pueden entrar Pero en competiciones como 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 la Ogen no entran En competiciones europeas Obviamente tampoco Entonces se quedan bastante Bastante solitos estos equipos Bueno Mientras vemos Que La partida Que se ha quedado un poquito parada Han mandado a Tarif Vot Antipan a nivel 7 Y bueno Vamos a tener un dos contados Después de tirar esa torre en medio Que es lo que buscaba Nexis ¿No? Poder denegar al Casalín Esa capacidad de roumear Eh Bueno Esa capacidad de roumear Que se le han quitado Las primeras torres son muy importantes Sobre todo para esas transiciones Vamos a ver Kevin ten cuidado Chachus te tira al flink Overpaw que está ahí Le stunea bajo torre Bueno de Kevin A Chachus bajo torre Pero Pero ese Singed Que le da igual todo Sigue farmeando el tío Y como ya decía antes Lo del nerfeo a Singed Que Que es muy importante Eh Por lo menos en En mi opinión Más que nada Porque es un persona Que ahora mismo Se está viendo muchísimo Farmea Con que consigue farmear Eh Puede ser lo que hay Y Mientras que Que Overpaw va a ir ahora Lux vemos que aparece por Por la transición Desde los fantasmas Nada La primera La torre de Bolding Que también se la va a llevar A Nexi De una manera gratis Y mientras vemos que Nif está muy bajo de vida Ultimate de Candy Panda Para alejar a Kaylin Arkel Va a aparecer Ocelote Vamos a Perdón Helcubot 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 Se va a ir Sobre Kaylin Se tira Flash Kaylin Se tira Flash Helcubot Stun de Taric Puede que muera Arkel Puede que muera Kuel Va a aparecer Ocelote Ocelote Se sale al aquí Sobre Erotic ¿Quién para Ocelote? Dos para SK Gaming Dos por cero Para ellos La torre de Topling Que ha caído Como ya comentaba Me lo están haciendo Un Tres contra uno No Dos contra uno Finalmente Ha ido medio SK que se junta Para hacer Draco Dos mil de oro Prácticamente ellos abajo Mil setecientos ahora mismo Minuto a diez de partida La partida que pinta Bastante mal Para SK Y más que nada Porque esta segunda torre Va a caer Vemos que Nif Está bastante bajo de vida Vamos a ver si Zao Zao va a cargar Además roba el dragón El bueno de Zao Se lo quita Helcubot Se puede llevar al bueno De oso poderoso No Se va por Kevin Finalmente Overpump Que va a morir Kill para Ocelote Pero dragón por kill E incluso se ha podido llevar Más de uno Bueno A Nexus Que siga ampliando la ventaja Dos mil trescientos Doro para ellos Y se dan más Con esta torre de caiga Flick de De Singer sobre Renekton Vemos que te tiran el prender Falla ese Binding Lux Un teleport por parte de Ocelote Vamos a ver si Si SK puede sacar ventaja de esto Ocelote que viene Tira el ultimate para saltar Ese Ese silencio sobre Sobre ese Singer Vamos a ver si puede seguir Fantasmal de Chachu Ya no puede chasear más Pues nada Dos a tres Para SK Pero en oro Dos mil cuatrocientos abajo Siguen ahí Y Y la verdad Bueno Eso es lo que hay Y mientras voy a Después de Después de mirar la partida Ya me Voy a ver si consigo Quitarlo del Delight Porque es bastante incómodo Que os saque Dos o tres minutos La verdad Pero bueno Independientemente de esto Vemos un stun de Nif Sobre Arkel Arkel que Que le da igual todo Sigue puseando Y la verdad es que Ese Lulu Kelly Ya se Se confirmaba Como una línea muy importante Para pusear Torres Tiene una capacidad de puseo Yo creo que es la Mejor Wolding Para eso Si no hay Así algo de pronto No se me ocurre ninguna mejor Bueno Kasadin Ha saltado sobre Lottin Hace muchísimo año Vamos a ver si Ocelote se lleva la kill Ocelote que sigue Tiene ese polimor Pero da igual Ocelote se va a llevar la kill Última del Lulu Quizá no Ese slow que falla Vuelve a saltar al Kasadin Vamos a ver Vamos a ver Si se lleva la kill Ocelote La kill se la va a llevar Seguro con el próximo salto Se da la vuelta Pues finalmente No se la va a llevar Aparecía Ceraber Se la ve Falla el binding Falla la E también Aparece en Shinzao Y Bolivar por el río Se da la vuelta Candipanda muy bajo de vida Cuidado con Un posible Una posible agresión Por parte de Shinzao Ocelote cava la vuelta Va a volver Oberpou que está ahí Vamos a ver Oberpou 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 que carga Sobre Candipanda Kill para él Ese ultimate Se llevan aquí Sobre Tali también Hei Kubot se va Por el bueno de Shinzao A ver si Se tira ultimate Le va a meter el bocao Ahí está Kill para Hei Kubot Seguramente Vamos a ver Le falta el último ataque No lo vamos a ver Ocelote que se escapa Ahí está La kill de Hei Kubot Como comentábamos Que se lo iba a llevar Después de ese bocao 5-4 para el SK Pero 2500 de oro abajo A Nexis tiene muy controlada La partida Y de momento Esta torre de Golding Que es la única que resiste Pero Pero vemos los problemas Que está teniendo Bueno Deberíamos ver los problemas Que está teniendo Renekton Con Singed Ahora mismo se tiraba encima de él De hecho reciba muchísimo año Está muy bajo Singed Lo estoy comentando por las imágenes Chechus que puede morir Renekton Vamos a ver Ahí está Kill para Kevin Y ese Renekton Que uno contra uno Ya sabemos que es un bicho Pero me gustaría saber Me gustaría saber Que 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 ha pasado Y Y bueno Yo Sigo pidiendo disculpas Por el Delight del streaming En En nada Intentar solucionarlo Cuando acabe la partida Y mientras que Que SK Pinta Pinta mal ¿No? Bueno Se han recuperado un poco Están 1500 abajo Ahora mismo Pero Bueno A ver Agresión por parte de Lucy Y de Xin Zhao Que tienen la intención De robar ese azul Kasadin que se da la vuelta Se va Sabe que están ahí Y vemos que Overpow Carga sobre el azul Pues Kasadin Va a estar sin azul Primer problema gordo Para este Minuto Midgame Digamos Para este midgame De SK Que ese Kasadin No tenga No tenga ese buff azul Y bueno Pues ahí está la cosa A Nexus Que se junta a Boldain Vamos a ver Tienen tirar esta Primera torre Por fin Kasadin que aparece A ver a Ocelote Le ponen el ward Lulu está muy inteligente Ese ward Que no lo va a poder quitar A Ocelote Esta torre Que va a caer Ahí está la torre Para Nexus 3 a 0 En este apartado Para el equipo Medio polaco O Totalmente polaco No lo sé Sé que hacer a ver Overpow Y Chachus Lo son Pero Erotic Por ejemplo Me entra la duda Estón de Taris O de Xin Zhao Tenemos esa Q De Keling Que vuela Se junta a Nexus Están los 5 ahí Podemos ver una teamfight Renekton que aparece por el daos Renekton recibe el fling de Xin Zhao Aparece Overpow Ese doble dash de Renekton Se tiene que ir fuera O Ocelote se va a base O Ocelote que no tiene teleport Lo va a recuperar en poco tiempo Última Telus Que no sé si ha dado High Q Pero la verdad Yo esperaba un daño más espectacular Bueno tampoco tiene muchos objetos de AP Así que seguramente Sí le haya dado Y mientras a Nexus Que tiene un equipo Para la pulsear torres Muy importante Tenemos Keling Tenemos Lulu Tenemos Lux Y luego Lo hago parte de eso El veneno de Xin Zhao Incluso si se puede poner Por delante Los niños Aparece Overpow Ni flashea Mete el stun Vamos a ver como sigue la pelea De momento Muy bajo el equipo de Anexis Últimate de Lulu Candy Panda está muy bajo Candy Panda tira el ultimate Le salta encima Vamos a ver Candy Panda muere con el prender Que ir para Chachus Recibe mucho daño Ultimate de Caitlyn Que vemos por ahí Anexis de momento Ocelote Rampage Se ha llevado a Lulu Puede seguir chaseando Ocelote Vamos a ver Ultimate de Caitlyn Que veíamos por ahí Y de momento Uno por uno SK que inició Pero Candy Panda murió Y la verdad es que Bueno Ocelote está Está muy fuerte Con este Kasadin A ver si A ver si le Si le damos la Si le podemos dar la vuelta A la partida Bueno No disfrutéis en el chat Por favor Ya está Vemos a SK Y fuera más que nada Porque es lo que En este caso En mi Q Tiene razón Habéis tenido más demanda En general Ya sabemos que por nivel En mi opinión Por lo menos Y en la de algunos más El nivel era mejor De otro partido Pero ya está No hay que darle más vueltas Candy Panda Vemos que pusiera top lane 5-7 para SK Gaming En Kings van ganando 2.500 de oro abajo 2.600 Pero Candy Panda va a recuperarse oro Ahora mismo con esa oleada Tan web que tiene Ocelote que salta encima Y dice la vela Aparece Overpaw Carga sobre los minions Flash de Ocelote Overpaw que lo hizo muy bien Cargaba sobre los minions Aprovechando ese buff orojo Que tenía para poder meterle Los auto attacks Al bueno en el Kasadin Sabiendo que había saltado Hacia delante A Nexus Se junta en turno a este dragón Que acaba de salir Tienen un pinguar Y me parece a mi Que este dragón Va a ser totalmente gratuito Bueno me parece a mi no Dragón Totalmente gratis Para Nexus Y SK Que haya pecado de No sé De mala coordinación La verdad Porque ese dragón Ellos lo habían visto Se lo han robado Así que sabían perfectamente Cuando salía Pero Pero bueno Independientemente de esto Eso es lo que hay Se junta el SK en medio Encontrar respuesta A este dragón A ver si pueden llevarse A la primera torre Lo veo complicado Más que nada Por la capacidad Bueno pues parece Que si que se va a llevar A esta primera torre Y además gratis Aparece Overpaw por el lado Carga su oreja y cubot Ultimate Sacude Lux Que falla Mete un golito Esa E Ultimate Luru que vemos Overpaw que es flingado Por Boliviar Madre mía Que cantidad de daño Ultimate Luru que da Kevin Que no le hace apenas daño Y de momento Se cae que no muere Overpaw está muy bajo de vida Overpaw está muy bajo Ese ultimate de Kaelin Que vimos como volaba No se lleva a nadie Flash Q de Cerabel Perfecta Flash Q de Cerabel Que ir para Kaelin Semana por Candy Panda Candy Panda No sabemos si tiene salto Se tiene que frasear por la pared Tiene ese buffo rojo Candy Panda Pero de momento 1 por 0 para Nexus La torre de medio Que si que cayó finalmente Pero 3000 de oro Lleva para el equipo Europeo Y Y la verdad es que Tiene Tiene mala pinta esto Sobre todo porque Kasain por ejemplo No ha visto ese azul Vale que está muy fuerte Tiene ya esa hora de las edades Tiene esa lágrima Tiene esas botas Para el minuto 17 Es una Es una muy importante De hecho me gustaría saber El oro que tiene Pero bueno Como no lo controlo yo Pues tampoco os lo puedo decir Y bueno Aquí vemos Overpaw Haciéndose los lobos Overpaw que está haciendo Una gran partida Pese a que ha muerto dos veces Pero está en todas las kills De su equipo Con una presencia muy importante Desde la jungla Y la verdad es que Boliviar también Hercubot Bajando una gran partida Aunque al principio No tenía tanta presencia Como Sinzau Pero Pero independientemente de esto Eso es lo que hay Bueno La partida sigue 6-7 De momento Vamos a ver Cuando hay próximas agresiones Os leo en el chat Y bueno Veo que sigue siendo El tema de conversación Que partida ver Pero bueno Kevin Leemos que se junta Junto a Ocelote Hercubot También está por ahí No sé si quieren buscar Una agresión top lane De hecho sería No sé si bastante lógico Porque como a Nexis Contra arrestara esto Con un pus en medio De 5 Se llevaría a la segunda torre fácil Y le esforzaría a vaquear Pero bueno Independientemente de esto SK optado por aquí Está Kevin Perdón Chachus ahí Pues pusiera un Singe Yo lo veo bastante complicado Pero bueno Ahí se ponen Se ponen ahí Ocelote que pega a la torre Ve que no puede Le tira resistencia a Chachus El chus que ha perdido Un 40% de la vida Aparece sinza Por el lado derecho Pero nada Ocelote se da cuenta Que no puede Vaquea Ese Singe Nivel 12 Muy fuerte Le saca dos niveles A prácticamente todos Aunque Candy Panda y Kevin Están al 11 Pero bueno A ver Erotic Erotic que tiene Soláculo Pone Pinkguard SK Gaming Vamos a ver Erotic Recibe un poquito de la niña Por parte de Tristana Se pone el escudo Se lo mitiga Aparece Kasadina Aparece Luz también Sinza va en camino Redenton también Bolívar está muy lejos Va a ser un 5 contra 4 en principio Si hay pelea por este azul Y SK tiene una de pelea Aparece Overpaw Overpaw carga Sobre el azul Ese binding de Luz Lo esquiva perfectamente Ocelote Ese azul que está muy bajo de vida El azul se lo ha quedado Luz Finalmente Stunt sobre Erotic Pero ese K Que vuelve a perder otro azul Y Kasadin Que va a estar Va a estar por detrás En el momento O muy por detrás Respecto a Luz De hecho a Nexus Vemos como está campeando ahí Muy inteligente ese movimiento Sabiendo que tienen oráculo No tienen visión Y a ver si pueden pillar Algunos separados A ver a Nexus Y aquí está Les está viendo Está viendo a Cerote De momento vemos un War Que no sabemos Que pinta ahí Ah bueno Con el War Quizá les hayan visto No sé si nos querían enseñar eso Pero Pero bueno De momento Eanesi Se junta en medio Empiezan a pulsear Ese binding de Luz Va perfectamente a Kevin Pero no recibe apenas daño Lo bueno de Renécton Salta a Kasain Kasain que tira esa E más Q Hace bastante daño Le pudo estar mitad de vida Quizá sea el momento de pelear A la vida está Bolivia Bolivia a placer Tira el fling Muchísimo daño Últimate de Luz Últimate de Xin Zhao Últimate de Luz También por el camino De momento no muere nadie Kandipanda que está muy bajo de vida Ese fling Convulgado con el salto Kandipanda va a morir Kill para Arkel Está muy bajo Erotic De momento Binding otra vez de Luz Sobre Kevin Kevin va a morir también Doble kill para Caitlyn 8-7 2-0 para Nexus Segunda torre de medio Overpaw está muy bajo de vida Se va por Kasadin Le mete ese trigolpe Vamos a ver Se lleva la racha Overpaw de Kasadin 3-0 para Nexus Y vamos a ver Si ese K puede defender Este inhibidor Pero lo veo complicado Porque tienen un Tarik Y el Tarik simplemente Puede tirar un stun Es algo de doble Y la torre de inhibidor De momento Pierde la mitad de la vida Va camino de caer Así que Inhibidor para Nexus Pues ese K Que empieza jugando O empieza bastante mal Esta primera partida Empieza bastante mal No No pinta bien De momento 7.000 de oro Prácticamente 6.500 Para Nexus De ventaja Inhibidor central Y ahora Veremos 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 dentro de poco Pelea por Nashor Eh Que más os podemos comentar De la partida Bueno Pues supongo que Que después de Ocelote y Jair Cubot Tanto Candy Panda Como Kevin No tienen presencia En los fights ¿No? Vale que Kevin Si que Si que tiene Iba a decir un buen fan Pero Es que esta partida Realmente En cuanto a fan Está siendo bastante Bastante En normal lucha Tirando a pobre Y Ese Singed Tiene mucha más presencia Que él ¿No? Además ese Singed Va con esa capa de fuego solar Tiene también Esa bala de asedas Terminada Hace un buen rato Sin Zosui Que está teniendo Una presencia muy importante Con ese ultimate Con esas cargas Con ese Ese Solari Tiene Tiene además Va camino Yo creo que Aces una Aegis Veremos si opta por ahí o no Pero Tiene toda la pinta Ese Bulwark Y aparte de esto Vemos que Que Eilin Está muy fuerte Con esas 4 kills 157 minions Además tiene una ventaja En torres De 4 torres De diferencia 2 dragones Bueno pues eso Se traduce en los 6400 De oro Que tienen de ventaja El equipo de Anexis El próximo dragón Que va a salir Anexis lo sabe Se junta en esa zona No le debe quedar mucho tiempo Porque ya entraban en la zona Saben que está Kasain Quieren intentar pillarlo Quizá Kasain se va Kaylin se va Por él Arkel con ese rojo No va a poner una trampa A Nexis Que empieza dragón Ha empezado a hacer a ver Overpogo aparece Y este dragón Que va a ser seguramente gratis Para ellos Y Y pinta Pinta Aún más mal Todavía la partida Para SKA Gaming Que no puede No puede pelear Por dragones No puede entrar en batallas Va a pusearse Su línea de medio Además de la de medio Van a pusearse Las laterales Por si no lo sabéis El que caiga Un inhibidor Hace que los Minios de las líneas Sean más fuertes Así que Pinta Pinta bastante mal Bueno, vemos que Nexis Está campeando aquí Forzando Que saben que no tienen Waren Nassau SKA Gaming Alguien va a tener que hacer Feiche Va a ser Nif Quizá Kevin quizá O Haikubot Van a esperar ahí Salta Overpogo Madre mía Ultimate de Lul Imperfecto de Lul Nif está muerto 1-0 para Nexis Seguramente Ultimate de Lul Vemos por ahí De momento Nif no muere Overpogo Ahí está Nif sí que muere Ultimate de Kaylin Arkel que es imparable Se lleva a Ocelote Con ese último mate 2-0 para Nexis Kevin que está muy bajo de vida Y de momento Digo yo que está muy bajo de vida Quizá esté muerto Sigue sin Zao Sin Zao Sin Zao Sin Zao Sin Zao Sin Zao Ahí está kill Para Overpogo Y a Nexis Que se va a terminar la partida Con ese 3-0 Ve que pueden pulsear Tienen Super Minions Y SK Que tienen a Candy Panda Y a Haikubot Simplemente vivos Lo tienen muy complicado Vamos a ver si Si lo pueden Si lo pueden defender Sabemos que va a caer muy rápido Ahí está Primera torre de Nexo Aparece Haikubot Le flinguea a Chachus Pero no es el mejor objetivo Ese Singed Que es No solo duro Sino que además Hace bastante daño Se van a aportar Y Terry meter stun Aparece Ocelote Ocelote que tira la Q Silencio Sae Carga Siza sobre él Se da la vuelta a Nexis Vamos a ver si muere Ocelote Ocelote le flinguea Kill para Arkel Que está dominando 6-1 La buena de Akailin Arkel Que sigue pegando a Haikubot A Hikubot puede salvarse Por la pasilla ultimata de Lux Golito Que no hace No hace daño Pero momento Primera torre de Nexo Que ha caído por parte de Seka Gaming La ventaja de oro para Nexis Ha disparado a los 8700 Pinta muy mal para ellos Y la verdad No veo que puedan remontar esta partida A no ser que Nexis haga un buen throw Pero bueno Vamos a ver que compra Nexis Lux por cierto Que si alguno lo quiere comentar En el chat lo va a comentar Parece el support del equipo Con ese 0-0-8 Aunque Luludu Está teniendo una presencia Menos importante Ha muerto 3 veces Es el que más ha muerto De su equipo Pero que muera su support Mientras los carries sigan vivos Pues es una buena señal Independientemente de esto Chachus Que enfilan a Sol Vamos a ver Si empiezan a hacérselo No tienen un pingwall Pero también saben que Seka No tiene visión de eso Porque limpiaron con el oráculo Y Seka no ha podido poner ningún war No ha podido salir de base Saben donde están perfectamente Los 5 Lo tienen todo guardado Veamos la cantidad de wars azules Que hay en la jungla De Anexis Hay por lo menos 6 Si encima de otro Acaba de acabarse uno Bueno Anexis Que empieza este Nashor Está perdiendo bastante vida Me gustaría que nos lo pusieran Ahí está Nos lo ponen Ha perdido prácticamente ya el 40% Va a caminar en el 50% Seka que está en medio Seka que sabe que se están haciendo El Nashor seguramente Con este Porque no hay nadie en el mapa Pero el Nashor Que sigue cayendo El Nashor Que está zoneando perfectamente Con ese superpegamento Que tira El Nashor Que va a caer En unos momentos Nashor para Anexis Y Singed Que se muestra con ese Nashor Se va sobre Nif Recibe ese fling Le hace bastante daño Al bueno del Tariq Ultimate de Kaylin Que vamos por ahí Recibe bastante daño Nif Nif puede morir Superpegamento Silencio de casa Ahí que estaba en la hierba Con Kevin Aparece Candy Panda Candy Panda Ha tirado el ultimate Pero no le va a salvar Se cura Nif Vamos a ver si aparece Dozerote con el slow O el slow de Dozerote Que si que va a salvar Su compañero Junto al stun de Nif Pero independientemente De esto El inhibidor central Que se ha respawneado Pero Pero Anexis No va a tener ningún problema En tirar ese inhibidor central Y de momento La partida Que pinta Muy bien para ellos Muy mal para los Dozerote Empiezan a pulsar La torre de top lane No De momento están dejando Pasar el inhibidor central Sabiendo que vienen Super Minions ahora Y en algún momento Va a tener Alguien que se caga Que ir a defenderlo Es algo inteligente Supongo Pero No Ahí está Vemos que se juntan En medio Aparecen Dos Super Minions Por defender este inhibidor Parece que va a ser Prácticamente imposible De hecho ha perdido Ya más de la mitad de la vida El inhibidor Que va a caer Caer ahora mismo El inhibidor El inhibidor Que se lo lleva a Arkel La torre de bot lane También muy pulseada Vamos a decir Que es simplemente Por los Minions Tampoco tenemos imagen De esto Vemos que Se están centrando en Anexis Es totalmente lógico Pero en el momento SK Que parece que va a perder Va a perder su primera partida Ultimate de Luz Que veíamos Y Independientemente de eso Ultimate de Killing También para la poca Esta torre de inhibidor Que va a caer Torre de inhibidor Que se lleva a Cerabel Nif Que tiene muy poca vida Carga sinza sobre él Recibe muchísimo daño De ese Rift Golpe Kill para Cerabel Que madre mía El daño que hace esa Luz O sea Primera kill de ella Para la partida Inhibidor El E-Top Que va a caer también Para Anexis Y SK Gaming Que yo no sé Si debería contemplar La posibilidad De rendirse Esta partida Levantarla No sé No sé cómo calificarlo Porque sería Prácticamente un Inhibidor Ahí vemos que El Qubot Tiene esas botas De a salvo Pero bueno No va a servir para nada Pegamento de Chachus Chachus que se quería Ir a por Cerote O Cerote Gasta ese Rift Walk Para saltar Más lejos Y alejarse De ese Singed Que la verdad Inspira el terror Y Y bueno Quizá empecemos a ver Quizá Empecemos a ver Esa Ese Van a Singed En pocas fechas Porque Más que nada Es un personaje Se está confinando Muchísimo Entra Se cae la pelea Vamos a ver Que viene el Ratedor Hace muchísimo daño Vemos críticos por ahí De todas partes Últimate de Luz El Cerote Que está totalmente Zonado en la pelea No ha podido pegar La torre de Nexo Que va a caer La segunda torre de Nexo Que cae Fling por parte de Chachus Va a morir Hercubot Kill para Lux Y esta primera partida De hoy Que retransmitimos En castellano A Nexus Gana A SK Gaming Y Y nosotros Vamos a Vamos a volver A la partida De A la partida Que estamos viendo Antes voy a A A poneros la pantalla En negro Un segundito Y Y volvemos A A la anterior partida A SK Telecom T1 Contra CJ Tantos Flores